Esto es Toronto, Canadá, este es uno de los mayores símbolos de la ciudad, la CN Tower. Y voy a mostrar que es muy fácil manejarse con bicicletas, con el sistema público de compartir bicicletas. Acá en Toronto es relativamente económico, o sea, es mucho más barato que lo que es Miami, por ejemplo, donde cuesta solo 7 dólares por día el uso ilimitado, 7 dólares por 24 horas el uso ilimitado de bicicletas. Y si uno está, por ejemplo, 3 días, lo cual sería lo más lógico en Toronto, paga solo 15 dólares. Es el uso ilimitado siempre y cuando uno haga viajes de menos de 30 minutos. Y está lleno de estaciones, lleno, 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 y hay mucha bicisenda, y se puede ver recorrer la ciudad de una manera muy fácil. Si uno lo usa más de 30 minutos, tiene que pagar 1 dólar 50, creo, por cada media hora extra. Pero lo bueno es, uno agarra la bici, recorre, y en menos de media hora va a estar en otro puesto seguro. Porque ahí, a ver, he visto puestos cada 3 cuadras. Entonces, yo ya retiré, acá está el costo, el 24 horas 7, 3 días 15. Ahí está el dólar 50, 4 si no se pasa hasta una hora y media. Y si todavía hay una penalización, si uno la pierde, acá lo dice clarito, si uno la pierde, son 1.200 dólares. Así que, no la pierdan, ¿no? Entonces, yo ya retiré. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi tarjeta de crédito. A ver, primero toco la pantalla. Ahí está. Entonces, ya tengo un pase. Entonces, inserta la tarjeta de crédito, estoy haciendo eso. La retiro. Entonces, ahí me está validando. Y le estoy pidiendo un nuevo código para retirar una bicicleta. Entonces, yo tengo ese, lo voy a imprimir. Porque lo puedo memorizar. Pero lo voy a imprimir. Viene acá. Entonces, este código. Vamos a buscar una que esté linda. Por ejemplo, esta. Este código es ese. 32333. 32333. Amarillo. Se valida. Verde. Ahí puedo sacar la bici. Y listo. La bici tiene tres cambios. Acá, bien inflada. Acá tiene luces atrás cuando uno está andando. Y listo. Después, para devolverla voy. La clavo ahí. Me pone la luz verde. Y ya está. Voy a recorrer por donde. Voy con el proceso de devolución. Acá hay una estación. Por suerte, bastante vacía. Porque me topé con dos que estaban totalmente llenas. Entonces, uno. Simplemente. Bien. Y clava. Eso. Acá. Tiene que prenderse. La luz verde. Esperen que esté mal. Está verde y se está devuelta. Está verde y se está devuelta. Está verde. Está verde y se está d ponieważ es una uomens. Es larga. ém Cindy.